Tiñe es un festival, música junto al bar Es verdad que la razón no acompaña a lo que sienta Es verdad que el corazón deja turbio el pensamiento Se descarga y cae a golpes al pantano del silencio Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso Me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra Confundido en la fragancia de los besos que me faltan Hace días que te espero, hace noches que no duermo Algo me recorre entero, si hasta parezco enfermo Cuando vendrás, el tiempo quiso que estuvieras detrás Cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás, tu podré por fin volverte a besar Cuando vendrás, cuando vendrás Cuando vendrás Tiñe es un festival, música junto al bar No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Porque ya empezó No me pidas más de lo que puedo dar Tengo a mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Con miles de defectos Con lágrimas tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te... Me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que ves, no soy más que vida Que has cogido a mi cuerpo para descansar Y seguir a camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía No le hagas caso a mi melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero este no es uno de aquellos días Y yo te seguiré Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Y yo te seguiré Donde vayas tú Y yo te seguiré Donde vayas tú ¡Arriba la mano Villa! Quiero expresar que te quiero, que te extienda adentro todo lo que siento Quiero decir que en la muerte no termina con los sentimientos Que pese a todo cantamos, aunque alguno calla y se ría, no entienda Yo te canto con amor allá arriba ¡Arriba la mano de mi país constructor! Quiero expresar que te quiero, que este es el camino y ahora somos muchos Aunque nos pongan al margen con su propaganda y toda su ciencia Porque el amor está al centro dando la batalla con todo su fuego Yo te canto con amor ¡Dice! ¡Lala, lala, de mi país labrado! ¡Arriba la mano! ¡Lala, lala, 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 lala! Quiero expresar que te quiero, todos en la tierra, haciendo la paz En una mesa gigante libre y para todos como un solo pueblo No cerraremos las puertas a ningún hermano A nuestro futuro yo te canto con amor Talaerarán de mi país sembrado Quiero expresar que te quiero que cualquier dolor es tuyo, mío y nuestro Que no podemos comer tan solo de esperanza que el mañana es cierto Y no vamos a pelear por todos los lados, duro y parejo, yo te canto con amor Talaerarán de mi país sembrado ¡Canta tu viña! ¡Venga! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Venga! ¡Venga! recibe este troféu de Viña del Mar y feliz cumpleaños para ustedes. De nada. No, no te vayas Alberto. No, no, no. Esta noche la queremos compartir contigo y con tu música. Y nos alegramos de este feliz reencuentro en Viña del Mar. Muchas gracias, muchas gracias. Se le quiere al compositor de la década de los 90, premiado por la Sociedad del Derecho de Autor en nuestro país. Una vez más mostrando toda su creación y con una real proyección internacional. Muchas gracias Viña. Yo sé que es difícil expresarse en estos momentos, pero los quiero mucho, no tengo muchas palabras que decir. Los quiero mucho, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Que no haya ninguna duda? No. Esta noche, gaviota para Alberto Plaza. Ahí está. Otra gaviota para recordar. Muchas gracias. Pero sigamos cantando. Muchas gracias, muchísimas gracias. Quiero compartir este premio con quienes me acompañan en el escenario. Estos músicos fantásticos. Quiero pedirles un aplauso para ellos también, por favor. Ellos son parte importante de mi trabajo. ¡Chile! 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 ¡Arriba Chile! ¡Chile! 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 Gracias por ver el video